Autorizada la extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Un juez de Tegucigalpa concedió el miércoles la solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que reclama al exmandatario para ser procesado por narcotráfico y uso ilegal de armas. La decisión aún puede ser apelada dentro de los próximos días, y en ese caso será el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema el que tome la decisión. Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de simpatizantes del derechista Partido Nacional, al que pertenece Hernández, se concentraron frente al edificio del Poder Judicial al sur de Tegucigalpa, exigiendo la libertad del expresidente. En el pedido de extradición, Hernández es señalado como cómplice para el transporte de múltiples toneladas de cocaína por distintas rutas hacia Estados Unidos. Según los fiscales de Nueva York, el exmandatario recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones del narcotráfico, incluido el cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán, a cambio de la protección de su gobierno. El expresidente, quien alega su inocencia, fue vinculado con los cárteles de la droga durante el juicio contra su hermano, el exdiputado Antonio Tony Hernández, quien fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua por ese delito.